Si alguien podría ser sinónimo de fiesta es J Balvin, quien no solo contagia su buena vibra con la música, sino ahora también al compartir sus momentos en su tiempo libre. Para muestra basta decir que cuando el reguetonero colombiano tomó un Uber en Estados Unidos, decidió poner a prueba a la conductora para que se acordara de su nombre de una forma sumamente divertida. Después compartió el video de su experiencia, y de cómo se divierte en su día. Día, al final, y luego de unos minutos por fin recordó el nombre de J Balvin.